Mi experiencia más divertida en un avión fue cuando me hice amiga de una azafata y ella me llevó a ver la cabina del piloto, que yo nunca la había visto. En cabina me di varios golpes porque muy accesible no estaba. Pegando la maleta a que saliera, veo que una mujer mayor coge la mía y se va. No se dieron cuenta de que yo no veo. Yo detrás de la mujer que me veía. Tengo mucho material de circo y lo dejé todo en la mochila, todo junto y no me dejaron pasar. Abre la maleta y de repente tengo las bragas sucias ahí en medio. Fue un guío aquí pa' qué. Perdí un avión, ya ve. Y estábamos buscando un sitio así, algo cómodo para descansar y vimos, pues capilla. Pues aquí nos metemos. Me hizo eterno, pero creo que me dormí, bien cogida en mi bolso. Y cuando abrimos el ojo, de repente vemos a un montón de musulmanes mirando a la meca y rezando y nosotros como, perdona. Conocimos a unos argentinos que resulta que uno era piloto de la compañía con la que yo volaba. Y me dijo que a ver si podía ganarle al eructo que se ha hecho. No me toques los cojones. Dice un... Me cago en la leche. Que me metió en primera a mí y a mi amigo. Cuando íbamos a despegar, el comandante dijo por el altavoz que al avión le faltaba un tornillo. Y hasta que no viniera el mecánico, pues que nos teníamos que esperar. Y he visto cómo hablaba con la azafata y le decía, sigue sonando, ¿no? Pero bueno, lo arreglamos ya a la vuelta y tú da la vuelta que vamos a cruzar un océano, cabrón. Era un cabaret a bordo con un capitán de vuelo ficticio que era yo. La gente actuaba así, en plan egipcio. Ojalá no sea nada. Siempre hago así y me agarro a los brazos e intento coger la mano de la otra persona. Pero claro, llevaba aquí un chico. Yo soy de los que necesitan una mano para agarrarse. Yo le quedaba mirando y digo, suelta, suéltalo ya. Ya la broma está bien. Estuvimos gran parte del vuelo que he cogido desde el humano. Tenía mucha hambre y era un vuelo que solo quedaban de comer una vez. A mi lado se sentó una señora, en principio muy simpática y muy educada. Y decidí probar el diseño chino. Empezó a hablar. Me pusieron una cosa que se llama congee, que es tan asquerosa. Siguió hablando. Mientras aquí alrededor comía salchichas con tortillas. Y estuvo hablando ininterrumpidamente. No hubo manera de hacerle callar. Yo soy un artista. Había comido algo que me sentó mal. Intenté ir al baño, pero el baño estaba ocupado. Así que le senté en mi asiento y me cagué encima. 27 de agosto solo en cines. Hay que ver con la gente.